El amor después de amar, cuando una caricia se ve más, si el corazón se cae, se inclina a Navarra. Valeria Lynch, Canal 13. Yo pensando que el Martín Fierro inicialmente se llamó el cantor, y de pronto tiene mucho que ver con este premio que vamos a entregar ahora. Gana Valeria Lynch. El amor, cuando se acaba, va a buscar otro camino, y que todo vuelva a empezar. ¡Gana Valeria Lynch! Con toda la gente que trabaja conmigo, y que hizo posible este show, y con Canal 13, que me dio la posibilidad de transmitirlo para toda la gente, para todo el público. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Y con esta imagen ganadora de Valeria Lynch, nos vamos al encuentro de la segunda pausa de esta noche.